Era noche tal vez de mañana Era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba No me dijo si había de volver Yo volví a recostarme en mi lección Pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rojola Me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya sé donde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Y ahí me despiertan los rayos del sol Y ahí me despiertan los rayos del sol Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para decirte lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Un hombre y el mío formado Por estrellas y luceros Para que si alguien te tiene Sepa que yo fui el primero Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta 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 No necesito respuesta